Mujeres Sida no es muy de sueña Pues Eli te rió Y luego se te murió Oye, no hagas eso, ¿quieres? No tengo idea por qué tan cuando tan raro Y hablando de raros Ay, alguien ahí ¡Juana! ¡Juana! Te reconociban Uy, pienso que murieron en los hijos ¿Qué es lo que pasa contigo? Ay, nada, todo está bien ¡Fabuloso! ¡Fabulotismo! Ok, déjame adivinar Ella te terminó No sé, ¿qué me pasa? Todo el mundo está acompañado Y lo único que yo tengo es mi atractivo físico Y esta banda de mariachas ¿Qué es lo que pasa contigo? Gracias por ver el video.